Si revisamos y cogemos las redes sociales de esta joven, conocida como la Mami Jordan, vamos a encontrar, atención autoridades, vamos a encontrar elementos de prueba suficiente para encaminar y llevar a esta joven a que actúe y que cambie esta conducta. Sabemos que en el caso de ella quizás no ha tenido una orientación familiar desde niña y por eso ese comportamiento y hemos visto que a través de las redes sociales se ha creado prácticamente un monstruo. Y ojalá se le dé seguimiento y de una u otra forma la sometan a ella, a la justicia, en torno a esto porque, mire, yo que tengo niños pequeños, ver lo que circuló, que ha estado circulando de este video de esta joven, esto es bastante fuerte. Muy bueno el comentario suyo. Ojalá que ahora todos me encantan tener el asunto también con el lápiz consciente y con moza la para porque tienen ahí una tiradera y hay que ver toda la vagabundería que se están diciendo esos dos sujetos. Algunos que le dicen a los foques, ese también otro rastrero también. Usted ahí, usted ve esa página de los foques, todo lo que vea hay gente yéndose a las trompadas. Gracias.